Muy buenas tardes, gracias por recibirnos en su oficina. El motivo de esta entrevista es que nos hable de la actividad que ha tenido tan intensa en su municipio, en la cual usted ha podido dar fe del trabajo que se está haciendo, que es muy importante para sacar la actividad como diputado, y que Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero es un municipio importante, en el cual también tiene muchas necesidades.